Esta secuencia caliente que ha estado en el programa, pero sin duda le dije un momento a mi cacerita, con nosotros, la belleza a la que le hicimos de estos romatos riesgos, pero además, estuvo a cargo de calentar, de subir la temperatura, sábado a sábado, nuestra cacerita, ¡Dula Rodríguez! ¡Oye! ¡Oye, linda! ¡De Guayrula, linda! ¡Pero qué linda! ¡Oye, Orquíria! ¡Está muy contento, está muy peinado! ¡No, no, no, no! ¡Campán para tú, Daniel! ¡Campán para tú! Abajo, abajo. ¿Cómo te trató este año? De amor. De alma, de alma. Sí, pero aparte me has dado de alma, hermana. Pero yo he recibido, es más, así nunca se pierden las esperanzas. Porque somos solos, aguardadoras, ganas. Ok, vaya. Tú tienes que hacer un brindis, realmente, un brindis. Así estamos de resacado por las dos de la noche y mentalmente vamos a hacer un brindis. ¿Por qué lo harías? Por silencio total. Sé sincera, sé sincera, porque yo iría a ver sinceros que haces. Ok, yo voy a hacer un brindis muy aparte de por mi familia, que me adoro. No, bueno, está bueno, pero es un brindis. Por ese es caliente. Perro desgraciado. Por ellos, aunque más padre. Por ellos. Por todos esos, que ya tuvo muchos. No, no. No harían sin nosotros, cariño. No, no puedo decir nombre. Pero por ti. Sincero. Uy, uy, uy. No te puedo negar. ¿Qué cosa ofrece? Es sincera, ya está poquita de años. Está perfecto. Y sí, y a mí los rulos me sueltan. Porque nunca realmente te hicieron sentir. No sé nada. Sincero, así es una evaluación. Claro que sí. Yo creo que sí. Ponte tu parte también. Pero no fue el hombre indicado. No, claro. Dice sentir, pero no era el hombre indicado. Es terrible cuando uno siente. Pero sabe que no es el hombre indicado. Qué horrible. Terrible. Recordemos entonces lo que le sucedió. Una de las santas cosas que Tula hizo en la secuencia caliente. ¡Venga, Tula! ¡Venga, Tula! A ver, saluda. A ver, saluda. Este fue lindo de aquí, Tula. Este fue lindo de aquí. ¡Tula! ¡Tula, qué hace! Desgraciándole el fin de año a Tula. Otra vez le ponemos de ahí. ¡No peleas, Tula! 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 Creo que este año, gracias, Tula. Y creo que este año, además, la prensa escribió, te dice, viste una imagen de bebé, pero además una imagen de respeto. Creo que has cuidado mucho eso y yo te felicito. A veces tenía miedo porque esa secuencia no exageré tanto que la asombrinó usted en otras cosas. No, sí, no. Yo este año definitivamente lo voy a extrañar muchísimo. Como dice la prensa, también tengo que agradecerle mucho, muchísimas gracias. Y este año, con la gracia de Dios, que me ha ayudado, he estado sin ampay, sin escándalo, sin nada. Me regalé mi gato. Se compró su propio techo. Me regalé. Ahí sabe cómo hacerlo, ¿sabes? Me regalé mi gato. Me regalé mi gato. Me regalé mi gato. Y lo más importante es que tengo a mi madre a mi lado. Así que Dios, a la casa arriba, gracias por todo lo que me has dado y al público maravilloso. Bien, por tu lado. Bien, al chivo. Chivo, chivo, bó, 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 bó. Analizando esta categoría, lirai mi gato, bó, 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 bó. ¿Quién pasa primero? Tú la pasa primero y le pide el 2001, antes de decir algo. Por supuesto, a todos, Gisela, muchas gracias. Tú sabes lo que te admiro, tú lo sabes. Mamá, te adoro. Y por haberme vestido así, Kass, muchísimas gracias. Buenísimo, pues, ¿cómo se llama? Ciro, 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 te adoro, muchísimas gracias. Pero ahora te van a ver como casi, casi, Dios me trajo al mundo. ¡Ándate con tu copa, amiga! ¡Cuidado, por ahí, por ahí, por ahí! No, tú la, por allá, por allá, ya está mal. ¡Felicidades y a votar el 2001! Y veamos entonces, ¿con qué, con qué cara, cómo recibe tú la en 2002? ¡Música y adelante! ¡Felicidades y a votar el 2001! ¡Felicidades y a para el amor en el rojo, el dorado para la suerte y las botas para la plaza, hermana, lo que sea! ¡Cualquier, acá la quiero tener! ¡Tula, por favor, divina, coge tú el podio que quieras para ir formando el número 2002! ¡Adelante, Tula! ¡Felicidades y a todos los que aprendió la patadita! ¡Felicidades y a todos los que aprendió el Japón! ¡Ah, no! ¡No, no, eso va a salir de mano, a ti me pone nervioso! ¡Felicidades y a todos los que hará en sus presentaciones! ¡Esto lo aprendió en Japón! ¡El Japón! ¡Sí, ahí es el delito que no ha chido! ¡Eh! ¡Tula, bajadita! ¡Tula, bajadita! ¡Colita, colita! ¡Como bueno, me encantó! ¡Este la puede más abajo, ¿verdad? ¡Colita! ¡Papá, ¿por qué me trajiste un 26 de enero? ¡Gracias! ¡Te adoro! ¡Yo a ustedes, yo a ustedes! ¡Venga, chicas! ¡O sea, miramos allá, pon el botito! ¡Venga, venga, venga! ¡Chicos, pónganse por acá! ¡Chicas, no cambien nunca! ¡Qué le decían ustedes qué! ¡Eso es lo importante, que no se concedan! ¡Ah, sí! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Sí, sí, sí! ¡Y que nada nos cambie! Mis compañeras y mis compañeros, a quienes nos invité en esta secuencia caliente, les deseamos el mejor feliz año 2002. ¡Feliz año, Michelle! ¡Pica, pica, champán! ¡Ya le viene un abrazo! ¡Abajo! ¡Abajo, Michelle!